Hola, buenas, ¿cómo estáis? Soy Alina, responsable de ediciones Tomodomo y como la mayoría ya sabéis, somos una editorial independiente fundada en el año 2014 que se especializa en manga. Además, desde el año 2020 editamos también libros de ilustraciones o artbooks relacionados con la cultura visual japonesa. Pues bien, a partir de ahora vamos a añadir un nuevo tipo de obras a nuestro catálogo. Vamos a publicar novela fantástica. Los que seáis lectores habituales de Tomodomo quizás os imaginéis que se trata de obras procedentes de Japón, como por ejemplo novelas ligeras, pero lo cierto es que por primera vez en nuestra todavía reciente historia editorial serán obras con otra procedencia, aunque también del este y bastante exóticas para el lector hispalohablante. En 2023 nos convertiremos en la primera editorial en publicar en español a Marina y Sergey Diachenko. ¿Y quiénes son Marina y Sergey Diachenko? Bien, si sois lectores de fantasía y conocéis un poco los mercados de otros países, es posible que hayáis oído hablar de una novela que se categoriza como Dark Academia y que se titula Vita Nostra, que en Estados Unidos ha recibido muy buenas críticas y en Francia se ha llevado un premio, perdonad la pronunciación si no lo digo muy bien, Grand Prix de l'Imaginaire en el año 2020. Pero si no os suenan estos autores, que al fin y al cabo es la primera vez que se publican en español, ahora mismo os los voy a presentar. Marina y Sergey Diachenko. Voy a decir los nombres también en ruso y en ucraniano para que veáis que la pronunciación es un pelín distinta dependiendo del idioma. En ruso sería Marina y Sergey Diachenko y en ucraniano sería Marina y Sergey Diachenko. Espero haberlo dicho bien en ucraniano, si no, que alguien me corrija por favor porque yo hablo ruso y bielorruso, que es similar al ucraniano, pero alguna cosa de pronunciación me puedo equivocar. Dicho esto, voy a pronunciarlo ya a la española. Marina y Sergey Diachenko son una pareja de autores ucranianos que se especializan en ficción especulativa. Sergey Diachenko nació el 14 de abril de 1945. Su padre era catedrático de microbiología en la Universidad de Kiev y siguiendo sus pasos se doctoró en biología y trabajó en los campos de la genética y la psiquiatría. Sin embargo, siempre le habían interesado el mundo de la literatura y el cine, así que también estudió y se graduó en el Instituto de Cinematografía Gerasimov en Moscú. Por su parte, Marina Diachenko nació el 23 de enero de 1968 y según suele contar en sus entrevistas, lleva creando cuentos y historias desde los tres años, incluso antes de poder leer o escribir. Se graduó en la Universidad Nacional de Teatro, Cine y Televisión de Kiev, trabajó de actriz tanto de teatro como en el cine y además ejerció docencia en su alma mater. La pareja se casó en 1993 y desde entonces se dedicaron a escribir juntos, publicando siempre como coautores. Serguéi, por su formación, es el que aporta siempre el toque más científico, el toque más psicológico a sus obras, mientras que Marina es la que lleva la magia y los sueños. Aunque inicialmente vivieran en Kiev, en el año 2009 se mudaron a Moscú y más tarde, en 2013, se mudaron a Estados Unidos, concretamente a Los Ángeles, California. Un apunte sobre los idiomas. Los diachenko dominan tanto el ucraniano como el ruso y la verdad es que es algo común para personas que hayan nacido o crecido en las antiguas repúblicas de la Unión Soviética. Escriben y publican en los dos idiomas, aunque tengo entendido que muchas de sus novelas están escritas originalmente en ruso y supongo que es por una cuestión de mercado, ya que el mercado en el idioma ruso es mucho más amplio y abarca más países. En cualquier caso, quiero aclarar que en Tomodomo vamos a traducir... Bueno, vamos a traducir, no. Estoy traduciendo ya sus libros del ruso al español. Vamos a hablar de su obra. Marina y Sergei Diachenko han escrito más de 30 novelas que se engloban en la ficción especulativa y representan géneros tan distintos como pueden ser la fantasía, la ciencia ficción, el realismo mágico, la novela detectivesca, el cuento o la fábula, el cyberpunk. Hay realmente de todo y para todos los gustos. Sus libros han recibido muchísimos premios en Rusia y en Ucrania, pero también fuera de sus fronteras. Por ejemplo, en la convención de ciencia ficción Eurocon 2005, que se celebró en Glasgow, fueron reconocidos como los mejores autores de fantasía europeos. Y creo que es algo totalmente merecido. Lo raro es que no tengamos ninguna obra de ellos en español. Y me imagino que el motivo podría ser que las editoriales que trabajan con fantasía estarán más acostumbradas a traer literatura anglosajona y no tendrán quizás traductores que puedan trabajar con otros idiomas o no tendrán tanta costumbre de trabajar con otros idiomas. Yo opino que es importante que tengamos acceso a libros con mucha más variedad geográfica porque cada uno de ellos aportará una visión distinta, aportará nuevas experiencias al lector. Y si os animáis a descubrir la obra de los Diachenko, segurísimo que os va a aportar algo nuevo, que va a ser una experiencia que enriquecerá vuestras vidas. A pesar de tocar géneros y temáticas muy variados en sus obras, hay algo que es común a todas ellas. Ellos mismos definen su estilo como realismo metafísico. ¿Y qué es lo que significa eso? Pues que en todas sus obras hay una reflexión sobre cosas abstractas, pero que son esenciales en nuestra vida, como por ejemplo nuestra moral, nuestra ética, la motivación para vivir, el miedo o el amor. De hecho, en muchas de sus entrevistas dicen también, medio en broma, medio en verdad, que todos sus libros tratan sobre el amor por encima de cualquier otra cosa. En cualquier caso, son libros que te hacen pensar y que te cambian por dentro. Y no solo tienen ideas interesantes y una moralidad o una ética diferente de la que podríamos encontrar en la ficción occidental, sino que además es que están muy, muy bien escritos. Poseen un lenguaje muy rico y además enganchan muchísimo. No me gusta comparar obras y autores porque me parece que no son comparables, pero voy a mojarme y voy a decir que desde El Nombre del Viento no he leído nada que me pareciese tan bonito y tan interesante y que me enganchase tanto. Me estoy viniendo un poco arriba, pero en mi opinión Marina y Sergei Diachenko son autores imprescindibles y sus obras se van a convertir en clásicos de la ficción especulativa mundial, porque en Rusia y en Ucrania ya lo son, de hecho. Y como una curiosidad sobre su obra, quiero añadir que los Diachenko, aparte de novelas, han escrito una multitud de relatos, cuentos, guiones de películas y de series de televisión. Muchas de sus obras es cierto que es difícil que traspasen las fronteras del mundo ruso hablante, pero en Tomodomo haremos todo lo que esté en nuestra mano para que llegue lo máximo posible. Bien, ¿y qué títulos de Diachenko va a traer Tomodomo en 2023? Empezaremos con El Ritual, una novela, un cuento, una fábula incluso, que tiene como protagonistas a dos personajes que nos van a sonar muchísimo a todos, una princesa y un dragón. Los Diachenko eligen una historia que se viene contando desde antiguo y le dan una vuelta, y crean a los personajes de manera que no se ajustan a los típicos estereotipos o arquetipos y con un mundo interior muy, muy rico. La princesa Yuta no es una hermosa doncella en apuros. Al contrario, su físico no se ajusta a los cánones de belleza de su mundo y posee una personalidad muy viva y muy curiosa. Por otro lado, el dragón Arman es un ser atormentado al que las tradiciones de su clan, que han ido continuando durante siglos, obligan a cometer un asesinato, como si fuese algo admirable o incluso noble. Los dos protagonistas tendrán que replantearse las convenciones y los rituales que los rodean. Si llegarán a ser libres y si llegarán a ser felices, es algo que tendréis que descubrir en el libro. Y diréis, ¿y el príncipe? Sí que hay uno, pero no es muy importante. Sí que aparece uno, pero lo cierto es que la salvación no viene nunca montada en un corcel blanco, sino que es algo que tenemos que buscar en nuestro propio interior. Una curiosidad sobre el ritual es que cuenta con una adaptación a película que se estrenó en Rusia a finales del año 2015 y fue una de las tres películas más taquilleras del 2016. En inglés se titula He's a Dragon, pero no sé si está disponible o no en español. Voy a investigarlo. Si encuentro algo, aunque sea un tráiler, voy a ponerlo en la descripción del vídeo. Pero comentar también que la película es muy bonita visualmente. La verdad es que se curraron mucho los efectos especiales y los personajes son guapísimos, pero la historia no tiene mucho que ver con la novela. Digamos que es una adaptación muy, muy libre. Incluso llegan a cambiar el país, digamos, la ambientación y los nombres de los personajes. Pero bueno, para haceros un poco la idea de las ideas que hay detrás o el ambiente, es una curiosidad también. Y volviendo a la novela, nuestra edición, aparte del ritual, va a incluir un relato que se llama El último Don Quijote y que también es una vuelta de tuerca, es una interpretación nueva y distinto de lo que sería el ingenioso Hidalgo de la Mancha, que también nos habla sobre las tradiciones desde el punto de vista masculino y desde el punto de vista femenino también. Además, al ser la primera obra de Marina y Sergey Diachenko que se publica en español, vamos a poner toda la carne en el asador y sacaremos una edición ilustrada en tapadura que contaremos con el arte de Frances Grimald, que es un artista español que se dedica tanto a la ilustración como al cómic y que la verdad es que tiene muchísima imaginación, un estilo detallado que la verdad es que a mí me alucina. La ilustración del dragón de la portada del vídeo es suya y ahora os estoy mostrando también un par más por aquí para que os podáis hacer una idea. En el momento de grabar este vídeo, el diseño de portada todavía no está terminado así que no os lo puedo enseñar y la verdad es que el libro no tiene edición en inglés todavía así que de momento solo dejo que imaginéis con las ilustraciones que he mostrado por ahora de Francesc pero muy pronto podremos enseñaros también el diseño de portada que podréis verlo en las redes o en la ficha del libro donde viene el resumen y más información que dejo en la descripción del vídeo junto con la web de Francesc y sus redes para que podáis soñar y disfrutar del hermoso arte que tiene este artista. Para terminar el vídeo resuelvo dos preguntas que seguramente me acabaríais preguntando en los comentarios. Primero, ¿cuándo sale esta novela? Bien, la idea es que salga en junio de 2023 espero que no haya ningún contratiempo y pueda salir muy pronto y la segunda pregunta es sobre Vita Nostra la novela más famosa de Diachenko que seguramente, si alguien conoce a estos autores es la primera que tendríais ganas de leer esta novela también la tenemos contratada ya y la idea es que salga también durante el 2023 y nada, hasta aquí el vídeo de hoy podría hablar muchísimo más tiempo pero siempre me dicen que me enrollo mucho así que lo vamos a dejar aquí y creo que en el futuro podría hacer alguno más hablando, por ejemplo, más en detalle de los autores Diachenko de sus obras de por qué decidimos publicarlos en Tomodomo aunque sean tan diferentes del resto de nuestro catálogo pero bueno, esto es algo que me reservo para la próxima vez y hasta aquí el vídeo de hoy muchísimas gracias por mirar nuestro canal espero que les deis una oportunidad a estas novelas y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!